Amor, odio, devoción o rabia son algunas de las sensaciones que generan las estatuas. Así lo quiere mostrar la exposición Chulus Jurget, una apuesta de Cataluña para la Bienal de Arte de Venecia. El comisario de la muestra, Pedro Azara, explica la relación de las estatuas con Cataluña. Presentar y reflexionar sobre un fenómeno que se produce en estos momentos en Cataluña, pero que se produce y se ha producido en todo el mundo, como es una reacción desaforada ante determinadas imágenes públicas, estatuas, y que llevan desde la adoración hasta su absoluta destrucción. La exposición toma como punto de partida 15 esculturas catalanas, de las cuales 11 están presentes a través de recortes de periódicos y otros documentos, y solo 4 de ellas están físicamente. Quizás una de las estatuas más controvertidas es Monumento a los Caídos, del barcelonés Genaro Iglesias. Un escultor que tuvo que exiliarse durante la dictadura por la creación de esta escultura que no rendía homenaje a los soldados franquistas. Ahora Azara ha querido recuperar esta obra que fue retirada de las calles durante la dictadura. La Bienal de Arte de Venecia reflexiona sobre los tiempos interesantes en su edición número 58, que abrirá sus puertas el próximo 11 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!